Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Bueno, pues nos encontrábamos viendo el tema de las funciones lógicas en el vídeo anterior. Vamos a seguir avanzando un poco y en este vídeo seguiremos trabajando con funciones lógicas, pero vamos a introducir ya un tema nuevo, que es el de las funciones anidadas, funciones dentro de otras funciones. Así que, pues sin más demora, vamos a cerrar nuestra presentación en PowerPoint, como siempre, y vamos a trabajar con el ejemplo en el que estábamos trabajando ayer y que en el vídeo de ayer, pues en la descripción, tenéis como enlace para poder descargarlo. Bueno, pues ya completamos ayer en este libro de cuatro hojas las dos primeras hojas utilizando funciones lógicas, la función sí, y nos encontramos en esta tercera hoja, llamada supuesto 3, pues con este ejemplo que veis en pantalla, en el cual, como podéis intuir, pues tengo que averiguar en función de la media de los dos exámenes parciales por cada alumno, si ese alumno está aprobado o está suspenso. Y para ello, pues tenemos que hacer añidamiento de funciones. Vimos al finalizar el vídeo anterior que lo único que tienes que hacer es trasladar a Excel lo que estás pensando mentalmente, es decir, nosotros si tuviéramos que hacer esto en papel estaríamos pensando, mira, a ver si la media de estas dos celdas es superior a 5, superior o igual a 5, y en ese caso, pues que haya aprobado y si no suspenso. Bueno, pues esto hay que trasladarlo a Excel. Y aquí, como siempre, hay dos formas de hacerlo. Una es directamente en la celda, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y otra es utilizando el asistente de funciones. Lo que ocurre es que cuando se trata de anidar funciones, yo, bajo mi punto de vista, es más complicado utilizar el asistente que hacerlo directamente sobre la hoja de cálculo. No obstante, lo voy a hacer de las dos formas. Voy a empezar por hacerlo de la forma más sencilla, o por lo menos la que yo considero más sencilla, que es directamente sobre la hoja de Excel. Bueno, pues en este caso lo que habría que hacer, como siempre, es situarse en la primera celda, como siempre, signo igual, a continuación, nombre de la función, abrimos paréntesis, y llega el momento de evaluar la prueba lógica, como podemos ver en el asistente, en este pequeño asistente en amarillo, que siempre nos sale cuando escribimos funciones directamente en la celda. ¿Cuál será la prueba lógica? La prueba lógica será, en esta ocasión, mirar a ver si el promedio de las dos celdas, que en este caso es T3 y D3, es superior, lo pongo en otra línea, porque no cabe superior o igual a 5. Esa sería la prueba lógica. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. De forma que, leyendo la función, le estaríamos diciendo a Excel, oye, mira a ver si el promedio de esas dos celdas es mayor o igual que 5, y luego ya, pues, valor si verdadero, valor si falso. Con lo cual, pues, nada, nos ponemos a ello. Promedio de, abrimos paréntesis, las dos celdas, que las puedo seleccionar con el ratón, cierro el paréntesis de la función promedio, mayor o igual que 5, y la prueba lógica ya estaría construida. Aquí lo que hay que tener cuidado, y lo que hay que tener claro, es el tema de los paréntesis de argumentos de cada una de las funciones. Fijaos, hemos abierto el paréntesis de la función sí, pero luego, como en el interior hemos utilizado la función promedio, la función promedio lleva sus propios paréntesis. Luego, entonces, hay que abrirlo en el lugar donde corresponda y cerrarlo también donde corresponda y que no se nos olvide. A esta altura de la construcción de la función, todavía tengo abierto el paréntesis del sí que no he cerrado. Bueno, pues, a continuación vendría ya valor si verdadero y valor si falso. Luego, entonces, punto y coma, ¿qué queremos que ocurra en el caso de que la condición sea cierta? Bueno, pues, en este caso, entre comillas, vamos a poner, por ejemplo, aprobado, punto y coma, y valor si falso, suspenso. Hecho esto, cerramos el paréntesis, y así es como quedaría construida nuestra función sí. El paréntesis del sí se abre, pues, justo al principio, donde estoy señalando ahora en pantalla, y se cierra justo al final. Y en el interior, pues, tenemos la prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso, teniendo en cuenta que en la prueba lógica hay también una función, que es la función promedio. Bueno, pues, esto es anidamiento de funciones. La función promedio está anidada, está dentro de la función sí. Si no has cometido ningún error de sintaxis, que ya, pues, es fácil, con funciones un poquito más complejas y con funciones anidadas, pulsas la tecla Enter, y ya, pues, nos va diciendo, en cada caso, al arrastrar hacia abajo, quién está aprobado y quién está suspenso. Como podéis observar. Para completarlo, pues, podemos hacer, si queréis, lo que hicimos en el vídeo anterior con los otros supuestos. Seleccionamos el rango de celdas o la columna entera. Nos vamos a formato condicional y le decimos resaltar reglas de celdas. Es igual a... Y aquí, por ejemplo, aquella celda que tenga el texto suspenso, pues, que de alguna forma lo resalte. Y en esta ocasión, pues, voy a dejar uno de los formatos por defecto, relleno rojo, con texto rojo oscuro. Con lo cual, ahí estamos viendo ya, de una manera fácil, quién ha aprobado y quién ha suspendido. Como siempre, esto se actualiza. Por ejemplo, el segundo alumno, o alumna en este caso, que tiene en el primer parcial un 9 y en el segundo un 4, si resulta que el primer parcial se lo bajamos a un 5, pues, al darle al enter habrá suspendido y todo se actualiza, ¿no? Bien, pues, si quisiéramos hacer esto mismo, pero utilizando el asistente de funciones, ¿cómo sería? Pues, vamos a verlo. Borro los resultados, borrando solamente contenido, dándole a la tecla suprimir, de forma que los formatos condicionales se han quedado, aunque nosotros no los vemos de momento, ¿no? Bueno, nos situamos en la primera celda, llamamos al asistente de funciones y, claro, pues, tienes que ir construyendo estas funciones anidadas en orden. La primera función es la función sí. Luego, entonces, buscamos en nuestro asistente la función sí, aceptamos y nos encontramos ya con la prueba lógica valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Qué ocurre en prueba lógica? Pues, que tenemos que anidar dentro de la prueba lógica la función promedio. Y esto, pues, ahora hay varias alternativas también. Una es hacerlo a mano, que prácticamente, pues, poca utilidad tendría que utilizar el asistente si lo hacemos así. Pero podríamos, ¿no? Es decir, aquí puedo poner promedio, abro paréntesis, selecciono las dos celdas, cierro paréntesis, mayor o igual que 5, y ya estaría construida también la prueba lógica. Pero, claro, la función anidada la he construido manualmente porque conozco la sintaxis, ¿no? Imagínate que incluso la función anidada en vez de construir la mano quieres construirla con el asistente. Lo borro. Vuelvo a donde nos encontramos hace un instante. Tenemos la función sí, el cursor parpadeando en prueba lógica y ahora mismo, como tengo que construir dentro de prueba lógica la función promedio, si no quiero hacerlo manualmente y quiero utilizar el asistente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Con el cursor parpadeando en prueba lógica nos vamos al selector de celdas que ya vimos en los primeros vídeos dónde estaba y para qué servía y ese selector de celdas cuando estamos trabajando con funciones se convierte en un asistente de funciones anidadas. Fíjate que aparece, pues, por un lado el nombre de la función que estamos utilizando ahora mismo y por otro lado una flecha en la parte derecha. Cuando quieres anidar funciones lo que tienes que hacer es pulsar en esa flecha de la parte derecha y se nos despliegan hacia abajo las funciones que más hemos utilizado. Y aquí puede ser que en esta lista esté la función que quieres utilizar ahora mismo, la que quieres anidar o puede ser que no. En nuestro caso sí que está ya que es una de las funciones más utilizadas con lo cual lo que tendríamos que hacer es pulsar en esta función que estamos viendo aquí, promedio, que es la que quiero utilizar. Pero imagínate que al pulsar en la flecha no aparece en este listado la función que quieres anidar. Bueno, pues en ese caso tendrías que utilizar la opción de más funciones. Al pulsar en más funciones sale de nuevo el asistente y ya podrías escoger ahí la función que quieres anidar. En nuestro caso pues es más sencillo porque como la tenemos directamente pues escogemos promedio. Y fíjate como el asistente ha pasado de ser el asistente de la función sí al asistente de la función promedio. Fíjate también como en la barra de las fórmulas sin haber escrito absolutamente nada ya hemos conseguido anidar la función promedio dentro de la función sí. Es decir, uy perdón, le he dado a la tecla escape. Lo vuelvo a hacer un segundito. Esto suele pasar a veces, perdonad. Decíamos función sí y aquí pues pulsamos la flecha promedio. Vale. Decía que fíjate cómo hemos conseguido anidar sin escribir nada la función promedio dentro de la función sí. También lo que ocurre es que el asistente de funciones detecta cuál es el rango de celdas y en esta ocasión lo hace correctamente el rango de celdas que quiero evaluar. Si no fuera el rango de celdas correcto, que sí que lo es, pues borrarías el rango que te ofrece el asistente y eliges tú el tuyo con el ratón. Pero en este caso, como sí que es el correcto, pues lo dejamos así. Bien, una vez que comprobamos que el rango es correcto, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es volver otra vez a la función sí que la hemos dejado a medias y aquí quizás viene la parte más enrevesada de utilizar el asistente. Porque la función promedio ya la hemos completado y está perfecta, pero fíjate que el asistente lo tenemos en promedio. Lo que tenemos que conseguir es que el asistente vuelva a la función sí porque nos queda por completar parte de la prueba lógica, también nos queda por completar valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Cómo volvemos si estamos utilizando el asistente de una función anidada a la función padre, ¿no? A la función a la que pertenece? Pues mira, para ese proceso lo que hay que hacer es ir a la barra de las fórmulas, situarte en el paréntesis de cierre de la función anidada y fíjate que Excel colorea los paréntesis según vas anidando funciones pues con diferentes colores. En este caso, los ha coloreado de verde y esto lo hace Excel para que distingas bien qué paréntesis pertenecen a la función anidada y qué paréntesis pertenecen a la función padre, en este caso el sí, ¿no? Bueno, pues cuando quieres volver a la función padre tienes que situarte a continuación del paréntesis de cierre de la función anidada. Con lo cual, cogemos con el ratón y pulsamos a continuación del paréntesis de la función anidada. ¿Y ahí qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es poner un punto y coma para separar el primer argumento de los que van a venir a continuación. Y al escribir manualmente un punto y coma fíjate como ahora sí el asistente vuelve a la función padre que es el sí y ya tenemos construida parte de la prueba lógica. Lo único que quedaría por hacer es completarla y decirle mayor o igual que 5. Ahora, en valor sí verdadero pues aprobado y aquí no hay que poner comillas porque el asistente ya se encarga de ponerlas él y suspenso. Bien, pues hecho esto, aceptamos, arrastramos hacia abajo y tenemos exactamente el mismo resultado que antes. Como no borramos anteriormente los formatos bueno, pues los conserva poniéndonos en rojo aquellos que han suspendido y en esta ocasión hemos hecho exactamente lo mismo pero no hemos tenido que escribir absolutamente nada de las funciones sino que lo ha hecho el asistente por nosotros. Lo único que hemos tenido que escribir es valor sí verdadero, valor sí falso y el operador de comparación mayor o igual que 5. Bueno, pues así es como anidamos funciones. Seguimos adelante. Vámonos a la cuarta y última hoja de este ejemplo en el cual tenemos pues algo prácticamente idéntico. Tenemos una serie de alumnos que han realizado un parcial 1 o un parcial 2 pero en esta ocasión el planteamiento va a ser diferente. En esta ocasión solamente van a aprobar aquellos que hayan aprobado los dos parciales. Por ejemplo, tenemos este alumno o alumna que estoy viendo ahora mismo cuya media pues daría aprobado porque 10 y 2 son 12 entre 2 a 6 estaría aprobada pero no es así porque uno de los parciales lo ha suspendido. Es decir, solamente van a estar aprobados aquellos que hayan superado los dos parciales. En este caso no se hace media. Lo único que se hace es mirar a ver si los dos parciales están aprobados y en ese caso pues se le aprueba y si no pues se le suspende. Bueno, en este caso tenemos que utilizar dos funciones lógicas muy utilizadas que es la función Y y la función O. Estas funciones se utilizan casi siempre anidadas dentro de otras y además casi siempre se utilizan anidadas dentro de la función lógica SIN. Vamos a verlas en principio sin anidar cómo funcionan y después pues las anidamos. Bien, en esta presentación de PowerPoint tenéis una breve explicación de cómo funciona la función Y para qué sirve y cuál es la sintaxis. La función Y como podéis ver permite evaluar varias condiciones a la vez. Devuelve verdadero si todas las condiciones que evaluemos se cumplen. Podemos evaluar dos o más condiciones. La sintaxis es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla y que os estoy señalando. Igual a Y primera condición punto y coma segunda condición punto y coma y podríamos evaluar más condiciones con lo cual irían separadas todas por puntos y comas y al final se cierra el paréntesis y ya está. Si se cumplen todas es decir si todas son verdad entonces devuelve verdadero. Si hay una de ellas solamente una una o más que no se cumple entonces devuelve falso. Es decir para que esta función sea verdadera todo lo que hay en su interior tiene que ser cierto. Si tienes diez condiciones y tan solo una de ellas es falsa aunque haya nueve verdaderas devuelve falso porque tienen que cumplirse todas. Esa es la función Y. Y la función O pues es muy parecida pero con un matiz diferenciador importante. Al igual que la función Y la función O permite evaluar varias condiciones. Lo único que ocurre la sintaxis es fíjate que es idéntica nada más que se cambia el nombre de la función lo que ocurre es que cuando tú evalúas varias condiciones con la función O con que solo una de ellas se cumpla ya te devuelve verdadero. Es decir tú evaluas por ejemplo diez condiciones nueve son falsas una es verdadera pues la función O devuelve verdadero. Y este es el funcionamiento de las dos. Bueno vamos a verlo sobre la práctica con el ejemplo que teníamos en pantalla. Bueno pues aquí tenemos que evaluar quién está aprobado y quién está suspenso en función de que si han aprobado los dos parciales pues se les aprueba y si no han aprobado los dos pues se les suspende. Y aquí vamos a tener que utilizar la función Y. Lo único que ocurre es que la voy a utilizar poco a poco. Vamos a ver primero sin anidar que no es el objetivo que perseguimos cuál sería la sintaxis. Lo voy a hacer primero sobre la hoja directamente y luego utilizamos el asistente. La sintaxis sería igual a Y abrimos paréntesis primera condición pues mira a ver si esta celda la del primer parcial es mayor o igual que 5 punto y coma. Siguiente condición pues mira a ver ahora si esta otra celda es mayor o igual que 5 cerramos paréntesis. Si hubiera más parciales seguiríamos evaluándolos y separándolos por puntos y comas. Bien pues esta función devuelve verdadero si las dos condiciones en este caso se cumplen si una de las dos no se cumple o no se cumple ninguna devolverá falso. Le damos al enter arrastramos hacia abajo y ya vemos bueno pues que el primero es verdadero porque ha probado los dos pero el segundo es falso porque tiene suspenso el segundo el tercero es falso porque hay uno suspenso y así sucesivamente. Bueno pues esta es la sintaxis de la función Y. Momentáneamente voy a construir a la derecha la función O para que veáis la diferencia. La función O devuelve verdadero siempre y cuando una de las dos se cumplan. Luego entonces tal y como tenemos ahora mismo nuestras calificaciones si no estoy equivocado va a devolver verdadero en todas. Aquí pondríamos igual O abro paréntesis primera condición pues mira a ver si el parcial 1 es mayor o igual que 5 punto y coma segunda condición mira a ver si el parcial 2 es mayor o igual que 5 cerramos el paréntesis pulsamos el enter arrastramos hacia abajo y va a devolver verdadero en todas. porque tal y como tenemos nuestras notas o una está aprobada o la otra porque no hay nadie que haya suspendido las dos. Si yo por ejemplo esta alumna que tenemos aquí que tiene un 2 y un 10 esta de aquí cojo el segundo y se lo bajo a 3 por ejemplo pues este cuando le dé al enter en la función O que ahora mismo tiene verdadero pues dará falso ¿veis? porque no se cumple ninguna de las dos. la función O está mirando a ver si esta es mayor o igual que 5 o esta es mayor o igual que 5 entonces como ninguna de las dos lo ves entonces se vuelve falso y este sería el funcionamiento ¿no? Bueno le voy a dejar a esta alumna con un 3 borramos y ahora vamos a ver cómo se utilizaría la función Y con el asistente por ejemplo bueno pues me sitúo en la primera celda llamo al asistente de funciones y buscamos la función Y yo la tengo en usada recientemente pues porque es una de las funciones que más utilizo en Excel pero si no la tuvierais en esa categoría pues ya sabéis desplegáis elegís todo pincháis en una cualquiera pulsáis la Y en el teclado y ya nos lleva al asistente a la función Y como siempre nos va a lanzar cuando seleccionemos la función en el asistente una descripción de qué es lo que hace esa función en concreto vendría bien ahora a lo mejor que leyerais la descripción aceptamos si queremos hacerlo con el asistente bueno pues en el primer argumento valor lógico 1 pues seleccionaríamos el primer parcial y le diríamos si es mayor o igual que 5 pulsamos en valor lógico 2 mira a ver si esta es mayor o igual que 5 y fíjate que cuando pulsamos en valor lógico 2 perdón nos aparece el valor lógico 3 si rellenáramos el valor lógico 3 aparece un 4 y así pues no sé qué límite tiene yo nunca he llegado al límite pero sí que te deja evaluar pues bastantes condiciones ¿no? porque luego aparece aquí una barra de desplazamiento fíjate pues una barbaridad bueno el caso es que esto lo aceptamos arrastramos hacia abajo y pues nos da el mismo resultado que a la hora de escribirlo en la hoja y para utilizar la función o con el asistente pues sería igual llamamos al asistente buscamos la función o aceptamos valor lógico 1 pues mira a ver si esta celda es mayor o igual que 5 valor lógico 2 pues pulsamos en valor lógico 2 mira a ver si esta celda es mayor o igual que 5 aceptamos arrastramos hacia abajo con lo cual cuando no hay que anidarlas pues yo creo que es verdaderamente sencillo utilizar estas funciones ¿no? bien pues ya que hemos visto el uso de estas dos funciones y y o vamos a ver ahora como finalmente obtener lo que queremos lo que queremos es que en la columna e en el estado nos diga si está aprobado suspenso siempre y cuando haya aprobado los dos luego entonces lo haríamos de la siguiente forma y lo voy a hacer directamente en la hoja y después utilizamos el asistente para anidar sería igual así abro paréntesis y ahora vendría la prueba lógica y la prueba lógica pues en primer lugar vendría la y abro paréntesis mira a ver si esta celda es mayor o igual que 5 punto y coma si esta otra es mayor o igual que 5 cierro el paréntesis de y punto y coma si esto es verdad pues aprobado punto y coma y si no es verdad pues suspenso cierro comillas cierro paréntesis y así es como quedaría pues estas funciones ¿no? la función i anidada dentro del si si se abre paréntesis del si y se abre paréntesis del i las dos condiciones que tiene que evaluar el i recordamos que para que esto devuelva verdadero pues tiene que cumplir las dos entonces si esto es verdad aprobado y si no es verdad pues suspenso hecho esto le damos al enter nos dice que en el primer caso aprobado y al arrastrar hacia abajo pues nos dirá quien está aprobado y quien está suspenso y lo hace correctamente voy a poner como siempre nuestro formato condicional luego entonces selecciono el rango de celdas formato condicional resaltar reglas de celdas es igual a y aquí le digo que los que están suspensos pues me los ponga con este formato ¿no? de forma que ya estáis viendo quien ha suspendido y quien ha suspendido como podéis observar es porque uno de los dos o los dos pues están suspensos ¿no? perfecto si lo fuéramos a hacer con el asistente borro los resultados dejando los formatos pues llamamos al asistente llamamos a la función sí pero ahora me voy a ir a la categoría de usadas recientemente luego entonces busco la función sí y ahora en la prueba lógica ya tendría que anidar y luego entonces nos vamos a nuestro desplegable que tenemos arriba a la izquierda en el selector de celdas y en esta lista pues busco la función y fijaos que ya la tengo aquí voy a hacer una salvedad voy a imaginarme que no está la función y dentro de este listado bueno pues pulso en más funciones con lo cual me vuelve a salir el asistente y es aquí donde buscaría y y acepto con lo cual fíjate en la barra de las fórmulas como ya hemos conseguido anidar la función y dentro del sí el asistente de funciones lo tengo en la función y lo único que queda ya es completar pues las diferentes condiciones los valores lógicos de y luego entonces valor lógico 1 esta celda mayor o igual que 5 valor lógico 2 esta celda mayor o igual que 5 la dificultad donde venía pues venía ahora si estás utilizando el asistente retornar ya que hemos completado la función anidada retornar a la función padre retornar del y al sí y para ello recordamos hay que situarse a continuación del paréntesis de cierre de la función anidada pulsar con el ratón poner un punto y coma y ya hemos conseguido que el asistente vuelva a la función padre que es el sí valor sí verdadero pues aprobado valor sí falso pues suspenso aceptamos arrastramos hacia abajo y ahí tenemos ya nuestro resultado bien pues el uso combinado de estas tres funciones lógicas sí y y o pues la verdad es que es muy versátil es muy potente y permite resolver pues casos muy complejos en Excel ¿no? los iremos viendo poquito a poco con algunos ejemplos prácticos por cierto al finalizar el vídeo de hoy en la descripción del vídeo vais a tener enlaces para descargar ejercicios propuestos para trabajar con todo lo que hemos visto hasta ahora para trabajar con referencias relativas absolutas y mixtas fórmulas y para trabajar también con funciones esos ejercicios los realizaré en el vídeo que sigue a continuación de este los corregiré en ese vídeo antes de cerrar el vídeo vamos a ver otro caso que se suele plantear y es si se puede anidar una función dentro de otra que a su vez esté anidada dentro de otra que a su vez esté anidada dentro de otra ¿no? esto es un poquito como las muñecas de madera no sé si las conocéis estas muñecas rusas que se abren por la mitad y dentro hay una muñeca idéntica pero más pequeña abres esa y dentro hay otra idéntica pero más pequeña y así sucesivamente ¿no? pues es un poco esto pero con funciones de Excel sí que se puede hacer y hay casos en los que hay que hacerlo ¿no? entonces voy a agregar en este libro que tengo en pantalla y que nos pudimos descargar en el vídeo anterior voy a agregar una quinta hoja agregándola la voy a llamar supuesto 5 y aquí vamos a realizar un quinto y último supuesto un poco más enrevesado que los demás en el cual vamos a hacer este ejemplo ¿no? una función dentro de otra que a su vez está dentro de otra luego entonces me voy a la hoja anterior y mirad lo que voy a hacer voy a coger y voy a copiar pues nombre, apellido y parcial 1 selecciono ese rango control C o copiar y lo pego a partir de la celda A2 ¿no? pues para tener en esta hoja lo mismo que teníamos en la anterior hecho esto voy a copiar también el texto de alumnos pues control C y lo pego en la celda A1 control V y más o menos pues tenemos algo parecido voy a cambiar el texto de parcial 1 pues por nota en mayúscula va a quedar mejor y aquí pues vamos a poner por ejemplo calificación entonces vamos a plantear un caso nuevo en esta ocasión lo que yo quiero que aparezca en calificación ya no es si está aprobado o suspenso sino si está insuficiente suficiente bien notable o sobresaliente ¿no? ya creo que todos conocemos en función de qué van esas calificaciones si es menor que 5 insuficiente si está entre 5 y 6 suficiente entre 6 y 7 bien entre 7 y 9 notable y 9 y 10 sobresaliente luego entonces este caso quizás es el más enrevesado que hemos visto hasta ahora porque tenemos varias condiciones a evaluar varias por ejemplo si es menor que 5 pues entonces tiene que ser insuficiente con lo cual esta sería una condición pero tenemos más que evaluar si es mayor que 5 y menor que 6 pues es suficiente y esta sería la segunda condición que tengo que evaluar luego también tendríamos una tercera mayor que 7 menor que perdón mayor que 6 menor que 7 sería bien después mayor que 7 menor que 9 notable y mayor que 9 sobresaliente luego entonces tenemos 4 o 5 condiciones a evaluar la función si por defecto solo permite evaluar una condición si anidas una y dentro del si permites evaluar más lo que pasa es que la y tiene que cumplirse todas para que devuelva verdadero y no es lo que buscamos en este caso bueno pues este es un ejemplo típico donde hay que utilizar si es anidados es decir un si dentro de otro si que a su vez está dentro de otro si que a su vez está dentro de otro si como el ejemplo que os ponía de las muñecas rusas de madera y esto pues es bastante complicado ¿cómo sería? bueno pues lo voy a hacer directamente sobre la hoja y luego si queréis lo hacemos con el asistente que con el asistente es aún más complicado bueno pues signo igual abrimos nuestra función si abrimos paréntesis y toca evaluar la prueba lógica de este primer si luego entonces le decimos mira a ver si esta celda la de la calificación es menor que 5 punto y coma si esto es cierto abrimos comillas bueno pues esto sería insuficiente cerramos comillas punto y coma y si no es cierto si no es cierto que sea menor que 5 que sea insuficiente todavía pueden pasar muchas cosas puede que sea suficiente puede que sea notable puede que sea sobresaliente puede que sea bien luego entonces a continuación de este punto y coma en el barros y falso es donde anidamos un segundo si abrimos paréntesis y le decimos mira a ver si esta celda la de la calificación es menor que 6 si esto es verdad abrimos comillas pues entonces será suficiente y aquí pues hay que detenerse y no hemos completado todavía la función pero hay que examinar bien que hemos hecho hasta ahora porque alguno de vosotros puede ser que diga ya pero si es que si es menor que 6 pues puede ser un 2 puede ser un 3 y eso no es suficiente ya eso es cierto pero tenéis que tener en cuenta lo siguiente si por ejemplo la nota fuera un 2 no habría llegado Excel a leer esta condición que hemos escrito en el segundo si y no habría llegado a leer esto porque se habría detenido en la primera prueba lógica si la nota fuera un 2 se habría cumplido la primera prueba lógica c3 es menor que 5 2 es menor que 5 luego entonces Excel habría escrito insuficiente y se habría salido del si sin llegar a leer lo que tenemos en el valor si falso que es un si anidado entonces tenéis que tener en cuenta que sigue un orden a la hora de leer la función si va de izquierda a derecha en el momento en que se cumpla algo hace lo que le hemos dicho en valor si verdadero y se sale del si sin leer lo que pudiera venir a continuación y así pues funcionará para el resto de los casos luego entonces si c3 es menor que 6 suficiente punto y coma y si no es menor que 6 bueno pues si no es menor que 6 y tampoco es menor que 5 pueden pasar todavía muchas cosas pues que sea menor que 7 un bien que sea menor que 9 un notable o que sea sobresaliente luego entonces aquí tenemos que anidar otro si abro paréntesis y ya llevamos 3 este tercer si está dentro del segundo y a su vez el segundo está dentro del primero y esto es como las muñecas rusas de madera de las que os hablaba hace un instante luego entonces en este tercer si le diríamos mira a ver si esta celda es menor que 7 punto y coma y si esto es verdad comillas será un bien y si no es verdad pues es que todavía pueden pasar dos cosas o que sea notable o que sea sobresaliente luego entonces en el valor si falso de este tercer si hay que anidar un cuarto si abrimos paréntesis y evaluar la siguiente prueba lógica que sería mira a ver si la misma celda es menor que 9 punto y coma si esto es verdad notable comillas punto y coma y ya pues por descarte no hace falta anidar más si es es decir aquí ya pondríamos sobresaliente si no es verdad que sea notable si no es verdad que sea bien si no es verdad que sea suficiente y si no es verdad que sea insuficiente pues ya por descarte solamente queda que sea sobresaliente o sea que si nada de lo anterior es cierto comillas pues será sobresaliente a la fuerza cierro comillas y ahora la dificultad viene en saber los paréntesis que tengo que cerrar porque si os habéis dado cuenta hemos ido abriendo paréntesis pero no hemos cerrado ni uno entonces abrimos uno abrimos dos abrimos tres abrimos cuatro pues ahora tengo que cerrar aquí los cuatro paréntesis uno dos tres y cuatro hecho esto pulsamos el enter y ahora pues arrastramos hacia abajo y ya tenemos pues el resto de las calificaciones si lo examinamos detenidamente bueno pues vemos que está funcionando perfectamente el primero que tiene un cinco suficiente el segundo un nueve sobresaliente insuficiente insuficiente notable es decir parece ser que lo está haciendo bien no hemos utilizado decimales pero por ejemplo si ponemos cinco coma cinco para el primero pues sigue siendo suficiente si ponemos aquí ocho coma nueve pues esto será notable veis luego entonces funciona perfecto para completarlo un poco a modo decorativo pues quizás podríamos seleccionar la columna de la nota irnos a formato condicional y elegir por ejemplo unos conjuntos de iconos bueno pues para saber más o menos quién está en la media quién no etcétera etcétera y bueno pues esto último que hemos visto quizás es lo más complicado voy a hacerlo ahora con el asistente y terminamos el vídeo me sitúo en la columna de la derecha que voy a hacer exactamente lo mismo pues llamamos al asistente me voy a la categoría de usada recientemente busco la función sí acepto y empezamos prueba lógica pues mira a ver si esta celda es menor que cinco si esto es verdad insuficiente pero bien escrito mejor ahí y si no es verdad bueno pues con el cursor parpadeando en valor sí falso tenemos que anidar luego entonces desplegamos elegimos sí ya estamos en el segundo sí fíjate en la barra de las fórmulas como ya hemos anidado un sí dentro de otro sí prueba lógica pues mira a ver si la misma celda es menor que seis si esto es verdad suficiente si no es verdad bueno pues si no es verdad que mal escribo es que no escribo ni una palabra bien suficiente valor sí falso si no es verdad pues entonces tenemos que anidar nuevamente el sí y aquí hay una salvedad cuando vas a anidar la misma función que estás utilizando no hace falta que despliegues en la flecha pinchas directamente en el nombre de la función y te la anida es decir si yo pincho directamente aquí veis ya ha anidado prueba lógica pues mira a ver si esta celda es menor por donde íbamos por cierto íbamos por el suficiente bueno pues menor que siete si esto es verdad pues me pones un bien valor sí falso tengo que anidar pues anido mira a ver si la misma celda es menor que nueve si esto es verdad pues me pones un notable y si no es verdad un sobresaliente porque ya por descarte solamente cabe esa posibilidad esto lo aceptamos y el resultado temido en esta ocasión hecho con el asistente pues es el mismo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos visto las funciones anidadas y un sí dentro de otro sí sí es anidados como digo en la descripción de este vídeo tenéis links para descargaros ejercicios propuestos que corregiré en el próximo vídeo así que bueno pues quien le apetezca los puede hacer y si no pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde seguiremos avanzando hasta entonces que os vaya bien